Llenaron el aire de radiación y veneno. Así que Dios creó de pronto una plaga especial. La plaga de la infertilidad. Cuando masacraron el Congreso, no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y suspendieron la Constitución, tampoco despertamos. No quieren que nos vayamos, puedes apostar eso. Ahora, ustedes servirán a los líderes de los fieles y a sus esposas estériles. Van a parir hijos para ellos. ¡Tienen tanta suerte! Solo queríamos hacer un mundo mejor. ¿Mejor? Mejor jamás significa mejor para todos. La serie más premiada. The Handmaid's Tale. El cuento de la criada. Exclusivo de Paramount Channel. Sergente de Defensa Jorge, quito el cuento de la marca.